La presencia de tu cuerpo en mi cuarto sabe bien La madera de las picas de esta casa escurre miel No hay oxígeno que aguante el calor de esta combustión Cuando hay dos cuerpos en celo compartiendo habitación No hablemos del amor, no hablemos por favor Quédate quieta un momento, quiero escuchar tu corazón No hablemos del dolor, no hablemos por favor Que en el arrullo de tus brazos se vuelve inútil la razón